¿Te quedaste sin trabajo y no te explicaron por qué? Sí, nos encontramos con que nos presentamos en los puestos de trabajo junto con nuestros compañeros y nos llegaba el telegrama al domicilio. No teníamos ninguna explicación de por qué, simplemente que estábamos desvinculados del ministerio. ¿Un telegrama simplemente? ¿Nadie les comunicó nada? ¿Por qué? ¿Qué motivo? Lo que teníamos eran rumores. Sabíamos que estaba pasando en otras partes del país, estaban en la misma situación que nosotros, pero se trabajó todo el fin de semana largo, el martes hasta las 8 de la noche, que es el turno por lo menos al que yo estoy, y no tuvimos ninguna noticia de nada, nadie nos dijo nada. Sinceramente fue prácticamente humillante, porque enterarte en el propio lugar de trabajo, que estás despedido y que te tenés que retirar, la verdad que nos deja, primero, con un grado de incertidumbre bastante importante, porque hay trabajadores que mantienen a toda su familia, es la única fuente de trabajo. Y lo otro que, o sea, no te dan el por qué, no nos explican qué pasó, qué fue lo que, qué motivos tienen, nada, nada, nada. ¿Ustedes qué hacían ahí en la terminal? Hacíamos toda la recolección, si se puede decir, de los datos personales, la toma de huellas, la fotografía. ¿Y tramitaban el DNI y el pasaporte? DNI y pasaporte, sí, 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 eso es lo que se hacía. ¿Cuántos quedaron ahora? Mirá, de 60 trabajadores que éramos en total en la terminal de Omnius y en la estación de trenes Rosario Norte quedaron 20, o sea, 41 telegramas se enviaron. Si te das una idea, se necesitaban alrededor de 20 personas para cubrir el turno mañana de la estación de trenes Rosario Norte, así que te podés dar una idea de la capacidad que quedó reducida entre las dos oficinas. Esto ustedes lo hacían permanentemente allí, y es verdad que le dijeron, bueno, no protesten, porque si no echamos a los 21 que quedan. Sí, nos dijeron que fue la primera respuesta que tuvimos desde más arriba, que ante la primera medida que tomemos, que van a terminar cerrando los CDR, y la verdad que nosotros no queremos poner en juego los puestos de trabajo de los demás compañeros, pero entendés que nos ponen en una posición trabajador contra trabajador, y no nos dan la respuesta ni siquiera de por qué, porque se mete el tema también de los ñoquis, pero te puedo asegurar que en esa oficina no había ñoquis, se puede comprobar todo, porque hay cámaras de seguridad, hay planillas de asistencia, nadie nunca faltó sin previo aviso, sí, era un motivo médico, trabajar se trabajaba todo el día, la estación de trenes y la terminal de Omnius han hecho más de 500 personas por día, te estoy hablando de cada oficina en particular, todos trabajábamos, habían compañeros, como lo dije ayer en la radio, dejaban de comer para que no quede un trámite por la mitad, porque era mucha la demanda, nos hemos quedado más del horario que nos teníamos que quedar, o sea, no hay un motivo, no, no, la verdad... ¿Puede comprobar eso? Se puede comprobar, sí, están las planillas, están las cámaras, no hay forma de decir, ahí había ñoquis porque desmitificamos eso, la verdad que esa oficina llegó para desmitificarlo. Porque se busca eso, ¿no? Es decir, que todo es ñoquis, se engloba todo y se trata de englobar a todo en los despidos. Sí, sí, y la verdad que es lamentable, y lamentable que haya personas que festejen por eso, porque si se puede comprobar, está bien, me parece perfecto, pero no, 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 no tenemos motivo, no, no, nada, nada, la verdad es incertidumbre total, no, no... ¿Es verdad que también echaron, despidieron a una chica embarazada? Sí, es una compañera de acá, de Granadero Baigorria, justamente, que había empezado antes que esas oficinas, trabajando en la famosa chata que... Que recorría, ¿no? Que recorría todo Santa Fe, hasta es más, ellos han pasado fríos, calores, intensos, entonces, ahí se nota el grado de compromiso que teníamos cada uno con el trabajo, y la verdad que, si la excusa era echar ñoquis, justamente en esta oficina no había, porque el grado de compromiso que había desde los compañeros era inmenso, con cualquier gestión, porque han pasado dos gestiones ya y se seguía habiendo el mismo compromiso. UPCN dice que se va a inmiscuir en la situación, va a tratar de ver qué pasó, a hablar con el gobierno. Sí, UPCN ya... Nos dijo que estemos tranquilos, nos pide paciencia, van a empezar a negociar, a ver qué se puede hacer, si se puede reincorporar, pero la verdad que, mientras tanto... Mientras tanto, ustedes tengan un laburo. Sí, sí, no, no, es... Yo, hablando por mí, no te digo que no lo necesita el trabajo, pero sinceramente hay familias, tengo una compañera de 40 años, que era la primera vez que tenía un trabajo formal, y es la única fuente de ingreso que tiene en la casa, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo le decía a esa persona que tenga paciencia, me entendés? ¿Y cómo le explica a esa persona, a sus hijas, que le echaron por qué? ¿Por qué le echaron? No entendemos, la verdad que no entendemos. Y tampoco pueden hacer mucho, digamos, están entre el espacio y la pared, ¿no? Sí, porque... ¿Qué van a hacer, digamos? La verdad que esperar a que al gremio no tenemos otra, porque si tomamos alguna medida, nos estamos... estamos perjudicando a nuestros compañeros que siguen trabajando, entonces estamos ahí, en la incertidumbre total. Gracias, Luciano. No, gracias a ustedes. Gracias, Luciano. Gracias, Luciano. Gracias, Luciano.